Si acaso nuestro amor de nuevo fracasara Tu sabes que seria lo peor que nos pasara Lo que hubo entre los dos no se hizo en un momento A ti no te compre, de eso no te vengo Tú, tristemente tú, me dijiste cuando me alejé Que el amor ya no se muere, mas muriendo me marché Pero estoy aquí, tras un año he comprendido que Si el amor ya no se muere, yo sin ti no viviré Abrázame también, no importa que nos vea Si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas Que se han de aprovechar, todos los minutos Después nos faltarán, si no vivimos juntos Tú, tristemente tú, me dijiste cuando me alejé Que el amor ya no se muere, mas muriendo me marché Pero estoy aquí, tras un año he comprendido que Si el amor ya no se muere, yo sin ti no viviré